La ex primera dama tiene un libro que se llama Becoming. ¿Ya está a la venta, Charlie? ¿O está a punto de salir? Porque la he visto hasta en la sopa. Está promoviendo su libro, sí. Está haciendo mucha promoción en diferentes noticieros y aparte tiene su gira. Como un tipo convención. La de aquí va a estar este jueves, si no me equivoco, en The Forum. ¿Hoy vas a ir? Me dijiste que quería sí. Me gustaría. O mañana, ya sale a la venta mañana. Ahí está. Que es la biografía de Michelle Obama, que se llama Becoming Michelle Obama. Y bueno, pues ha dicho cositas del matrimonio con el expresidente Barack Obama. Hay algo que dice que, ¿sabes qué? Creo que tiene toda la razón. Sí. Toda la razón. Y este tema lo toca en referencia a la epidemia de divorcios en este país. A la epidemia de, ¿por qué las parejas luego tiran la toalla? Y la gente, obviamente, en este país vemos a Michelle Obama y a Barack Obama como un matrimonio perfecto. Cada foto que suben, cada pensamiento que suben, él dedicándole cosas hermosas a ella, ella a él. Que todos decimos, ¡ah! Es una pareja ejemplar. Pero tú crees que tienen el matrimonio perfecto. Exacto, es lo que ella toca en el libro. No somos perfectos. Y mira qué nos ha costado. Son 26 años de matrimonio y no ha sido nada fácil. Escucha lo que dice la ex primera dama y sobre todo de por qué uno piensa que la felicidad de uno depende de la pareja. Cuando no, tiene toda la razón. Aunque estemos en matrimonio, aunque somos pareja, al final del día la felicidad depende de uno mismo. Sí. Cuando ella se da cuenta, claro, a través de ayuda profesional, psicólogos, terapia, lo que tú quieras. Escucharon, fue una consejería matrimonial, fue una terapia. Ella en algún momento dice, bueno, ¿por qué espero que a este tipo me haga feliz? Claro, el matrimonio es trabajo. Es un complemento. Es un complemento. Definitivamente. Pero la felicidad no depende de lo que haga mi pareja. Depende de cómo yo me maneje dentro de la pareja, dentro del matrimonio, dentro de la relación. Me encanta ese punto que ella tocó. Yo creo que muchas mujeres, y me incluyo yo, no. O sea, antes de casarnos ya éramos alguien. Ya éramos independientes. Ya habíamos formado nuestra esencia por nosotras mismas, ¿no? Moldeadas por nuestra familia. Y si éramos felices con lo que habíamos obtenido antes, ¿por qué cuando llegamos al matrimonio, de repente esa felicidad, o esos logros, o eso que te motivaba a ser feliz en la vida, ya se cae? Porque ahora depende tu felicidad de cómo surja la química con tu pareja ese día, o en esos días, o en esos años. ¿Por qué ponemos eso a un lado? Entonces sí es cierto. ¿Cómo yo espero ser feliz si no le puedo dar felicidad a mi esposo, no? Y es que yo soy feliz porque soy feliz.